Voy a descañar a Mundo Arturo Así me lo creí Me tome Me tome Me tome Me tome Ah, algo, algo ¿Algo es miado? Pero mal, ¿qué es loco? ¿Sí le voy a marcar? Se me va a pasar Vamos a ver los pantalones Ay, ¿cómo crees? Haga una huella, boca más ¿Dónde quieres? Ponte los huevos ¿Estás tirando? Hola chavacos, ¿cómo están? Yo soy Ponte los huevos Y sean bienvenidos a un nuevo Tego Como pueden leer En el título del video Del día de hoy Voy a descañar a Mundo Arturo Así me lo creí Me tome Las gomitas Paladro Entonces yo me voy a descomendar Pues nada Ahora ¿Qué pasa? ¿Y cómo reaccionan? Algo 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 Que comience Este Vídeo Algo 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 Aldo 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 Maná 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 Ayúdame ¿Qué? Ayúdame ¿Para qué? No me puedo levantar ¿Por qué? No sé ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué pedía? Algo Tonto ¿Por qué? Sí, yo me tomé de esas No te levantes Queda todo el mundo No No Sí, tengo que ir Porque hay cosas hoy ¿De quién no sé? Venteja ¿De quién no sé? Es el giro Algo Es el marco de parar ¿Cuánto se tomaste? No sé No me puedo No me puedo Tíganse en el pío A ver Soracha Ayúdame a levantar a este niño Tengo que estar bien topado Así que no voy a poder Sí puede Te sientas No voy a poder No voy a poder No, no, no No, no No voy a ir ¿Te acertamos ahí? ¿Te acertamos ese pantalón? ¿Puedes acertar? Sí Sí, porque no puedo ¿De qué haces? No, no, no No, no, no Tengo mucho Tengo mucho ¿Y dónde está? Sí, no, no Tengo mucho ¿No lo presta? No ¿Te acertamos? No Estoy bien, tengo mucho De las Esas No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Sí, ya sabías Pero es que Quien iba a ir a dormir ¿Pero cuántas te tomaste? No sé Bueno No sé Bueno Hasta mañana Ya Es de que Dormí a gusto Ponte Pero nada más Se toman dos Y ve a donde Dice Me voy a tomar cuatro Estás llevando Otra sí Ya sé Pero cuatro Mucho Perdón ¿Puedo? 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 Sí O le voy a marcar a tu mamá Y le voy a decir ¿Qué le escuchó? ¿Puedo? No, no, no Escucho un amor Y le voy a decir Joder Correr Te cargamos No, no, no ¿Fontes? Pues sí, ella no está aquí y le voy a hablar a todos modos para decir algo. Aldo, cuéntale. ¿Qué te escucha? Cuéntale. No me contestas. Cuéntale. No, Fontes, si ya sabes que no te puedes tomar esas cosas tanto. No, pero... Ahora te vas a estar todo cargado y niña en la cama porque no te vas a poder levantar al baño. Es que te vas a decir, ¿no? Sí. Vamos a tocar. Si no, no. ¿Han asmeado? No, pero no, te mojas de eso. Estaba haciendo sudor, no, claro. No, si ya es un dolor. Con razón vine y te levanté y te estabas haciendo bien tonto. Hicimos comida, comimos. ¿A qué hora de ir? Son las 3.40 de la tarde, Fontes. Yo no le marques a lo... Sí le voy a marcar. Se me va a pasar. Los Camila. ¿Qué? Mira, el Fonte se tomó un chingo de pastillas para dormir y no se puede levantar. Mira, mira tu mamá. Le estoy mal. ¿Qué? No me contesta. Ma, oiga. El Fonte se tomó un buen de pastillas para dormir y no se levanta. ¿Qué? ¿Qué te hizo? Entré y me estaba gritando y me... ¡Ando, ando! Y ya no le entendía qué quería. Y ya entré y estaba agachado del burón y le dije, ¿qué traes? No me puedo parar, me tomo muchas pastillas para dormir. Comitas para dormir. ¿Qué? Pues eres un beso de leche. Que no puede tomar ni agua. Ando todo cagado y esmiado. Yo creo porque iba al baño y no se pudo parar. A mí está llegando. Toma agua. Se paró. Pues mira, es que no se levanta. ¿Con qué? ¿Pero por qué no dejaste? No, pues yo llegué. Yo estaba dormido ayer. Llegó la madrugada de Conajui. Yo creo que venía cansado. ¿Cómo? ¿Qué si tomaste? Te estoy hablando. ¿Qué si tomaste? ¿Cuánto tomaste? ¿Qué? ¿Qué si tomaste? ¿Qué si tomaste? Si tiene que posible que no le arranca una gomita. Le arranca como tres. Le estoy diciendo que se toma cuatro, tres gomitas. Y son dos. Pues escóndela. Pues son de él. Ninguno se las quite. Se te rascida, tío. ¿Estás respirando? A ver. Sí, está respirando pero está caliente. Vamos a bajar los pantalones. ¡Ay! ¿Cómo crees? Agarra una cuarta boca más. No le pierdas si quieres. Ponte a los huevos. Bueno. ¿Para qué se le va a colocar bien? Gira el dedito a tu mamá, eh. Bueno. Ya que no reacciona. El Aldo está bien preocupado. ¿Y ustedes van a estar aquí conmigo? Ustedes van a estar aquí conmigo. Aquí. No te estaré acompañando. Es que sí me acabo de levantar porque sí me tomé gomitas pero no tantas como aquí. Levántate. ¿Qué vas a hacer? No, no. Para que te levantes. No. Para que te levantes. ¿Qué vas a hacer? Espérate. Órale. 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 Es una broma, perro. Vaya. Vaya. No, que fui dormido. Órale. Póntelo. Es una broma, perro. No. Continúa tú, mamá. Ahí está. Está. Lo que pagas por ti. Hola, mamá. Espérate. Para que te levantes. Mara. Es muy mojado aquí. Sí. Es una broma mañanera. Son las 4 de la tarde, Ponte. Son la broma mañanera. Ay, ¿a poco? Várate, Marco, papi. Mara, te amo. Bye. Porque siempre tienes que hacer problema. No, porque tú siempre quedas en las pendejadas. Y que no. Idiota. Con eso no se juegas. Y que ya se lo cayó la que lo trajo. La besura. No, mana. Dije. Ya valió. Ya está para que comas. Mana, ven. Estoy llamando Tik Toks. ¿Qué pensaste? Que te ibas a morir. Y estabas feliz, perra. No. Nada más estaba diciendo de que si me sabía tus claves de las paquetas y no me acordaba. Ay, fíjate. Me estaba preocupando por eso. ¿Qué? Perros. ¿Tú? ¿Tú perro? Tu hermoso perro. Pues bueno, chavales. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Y pues nada. Espero que estén muy bien. No se olviden de dejar aquí abajo en la cajita de comentarios que otros videos o bromas les gustaría ver en el canal. Y pues nada. Espero que estén muy bien. Los amo muchísimo. Y pues nada. No tomen gomitas de más en la noche. Yo nada más le tomo una porque de verdad yo no puedo conciliar el sueño. Y es peligroso también. Entonces. Pero ya le quería hacer una bromita a lo Arturo. Entonces pues le tocaba, ¿no? Muchas gracias, chavales. Bye.